Que este cabrón no pensará tráeme de tragar, ya me chingo de hambre, y ahorita ya pasa de las 12 y no hace la lucha de trae de comer. Se me olvidó traerle la comida a don Yarixo, pero lo bueno que me traje las dos alitas que me sobraron. También ayer no me trajo nada, y luego me quiere traer hasta las 5 de la tarde, o está cabrón para aguantar. Pero estas si pican, hombre me las va a aventar por las patas. Y ojalá y no me traiga mendigos tacos, porque él ya sabe bien clarito, sabe, que yo le entro a puro chicken y alitas. No, pues aunque sea esto que coma, pues tampoco no voy a estar consecuenteando de que a fuerzas quiere de las que no piquen. Y si es que me trae alas, que no piquen, porque eso sí, soy bien delicado. Porque pues es bien delicado, dice él, le voy a llevar esto, pues ya que traiga aunque sea. Puras lavadoras viejas vende este cabrón, por eso ni quien venga a comprar, hombre. Y ahí está don Yarixo, le voy a llevar las alitas. Yo ya le dije que venda puras nuevas. Pues mira, mira nomás cómo están. Pero estas si pique, no, mejor no les llevo que me las va a aventar por las patas. No, hombre, pero pues él no entiende, puras cosas que le regalan. No, sí, pues el chiste es que traguen. Y don Yarixo otra vez hablando de mí. Don Yarixo. ¿Qué pasó? Aquí le traigues su lonche. No le traje lo que usted esperaba, ¿verdad? Porque ya ve que a usted le gusta, es bien delicado. Y luego va a decir, no, es que no me trajo aquello. Pero pues tampoco tengo tiempo de andarle cumpliendo sus gustos. Llevando las carreras acá, agarrando más negocio. Y pues ahí está. No, pues así yo no voy a comer lo que tú quieras. Hasta parece que no estoy trabajando contigo. Que no me traes por lo menos que gastes en una buena comidita. Ahí está, ahí te voy a dejar tu lonche. Pero pues esa es una buena comidita ahorita. Sí, pero pues ya estás echando los pedos por delante. Así, ¿quién va a comer bien? Pues yo tampoco, vale, voy a estar ahí rogándote. Si quieres comer, cómetelo. Y si no, pues ahí déjalo que se echa a perder. Pues hay que se quede. Hasta el hambre se quita contigo así. A ver, deja, a ver, a ver qué me trajo. Y luego para esa miseria que trae. Hasta parece que no le alcanza para más, no hombre, está bien jodido. Si es así, que no me traiga mejor ya de comer. Yo voy a traer de mi casa, aunque sean frijolitos, a ver qué traigo. Que don Yarixo quiere el lonche hasta el gusto. Se la da de bien delicado. Y él otra vez estaba tomando coca en bolsa. No hombre, yo tampoco le voy a traer lo que él quiera. Ya que se conforme con lo que le traje. Con el chicken, con los que pican, ¿verdad? Son las que me sobraron. Pero por lo menos le traje algo, no como otra gente. Ni les trae nada. No, hay que trague si quiere, si no que se chingue. Para patroncitos que agarro. No hombre, estos no sirven para nada. Pero de todos modos deja ver, a ver qué es lo que me trajo de comer. También tengo hambre, tengo que comer algo. No hombre, ya valió gorro. Estas son de las que pican. Él ya sabe bien que yo no como así mucho chile. Y ya está terco atrás de huevo. Tengo que comer lo que él dice. No hombre, está cabrón con este chile.